que le pregunten, que le pregunten al candidato que tienen acá en la provincia qué es lo que han hecho con todo el dinero que mandaba Carlos Menem cuando venía acá a La Rioja, qué es lo que han hecho ellos que le pregunte a Eduardo Menem cuál, mire, quiere que le diga una cosa yo siempre lo digo, lo único que ha hecho Carlos Menem y bueno acá en La Rioja, sabe qué es lo que ha sido, qué ha hecho Carlos Menem lo único que hizo Carlos Menem acá fue la universidad en La Rioja, porque de ahí si vemos obras las obras, mire, las obras que han venido en ese tiempo no se han terminado nunca me va a venir a decir acá bueno, averigua usted a la gente, Libertad Avanza, que averigua en quién ha sido el que lo ha derrocado a un gobernador para poner a otro esas cosas tienen que pensar la gente, y cómo lo ha derrocado, sabe qué hacían como eran amigos de él, no mandaban los fondos para que el gobernador tenga la plata acá en La Rioja y hubo, mire, y esas cosas La Rioja en su momento, siendo Carlos Menem presidente hubo en un momento que no se pagaban los sueldos y si no vaya, pregúntenle, Bernabé Arnaudo todavía está vivo pregúntenle a ustedes quién ha sido el que le frenó la plata ¿Es o no?